Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain. Bienvenidos un sábado más a un nuevo vídeo. Ojo con el vídeo de hoy, porque no solamente os traigo una navajita que tenía muchísimas ganas de enseñar, sino que sin querer, el vídeo posiblemente traiga algo de debate o de polémica. Y para la gente que no conozca esta navajita que yo os traigo, vais a ver ahora por qué. En sí, la navaja no es que vaya a traer polémica, sino el tema que vamos a tocar de manera indirecta. Y es que, como estáis viendo, la navaja que os traigo es una de las marcas favoritas mías. Es la marca sueca Fall Niven, ¿vale? Y el modelo que hoy os traigo es el conocido como LTC, Legal to Carry, o sea, legal para portar. ¿Eso quiere decir que esta navaja que hoy os enseño es legal para portar en todos los países? Por supuesto que no, pero Fall Niven la ha intentado hacer lo más legal posible. Así que nada, si queréis ver esta joyita que hoy os traigo, que por cierto, a mí me encanta, como siempre, lo que tenéis que hacer es esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya la tenemos aquí, y como antes os contaba, hoy vengo a hablaros de la LTC de Fall Niven. Un modelo muy conocido, muy colorido de la marca Fall Niven. Un modelo que, bueno, cuando salió a la venta desató pasiones, porque no tiene nada que ver con lo que Fall Niven fabricaba hasta que sacó este LTC. Y un modelo que no está exento de polémica por lo que antes os contaba, ¿vale? Fall Niven, al fabricar esta navaja, bueno, a Fall Niven le vino la idea de querer fabricar un modelo que cumpliese con todas las leyes, por así decirlo, de todos los países, ¿vale? Una navaja que fuese portable, una navaja que la pudiésemos sacar en cualquier lado, una navaja que no tuviésemos ningún problema a la hora de trabajar con ella en ambientes públicos. Pero, pero, pero... Bueno, y por eso fabricó esto, ¿no? Pensando en todas esas opciones, en todas esas características. Pero el problema es que luego en cada país hay unas leyes, por lo tanto, esta navaja, yo creo, creo, que no deja de ser igual, por así decirlo, que, por ejemplo, una Victorinos, ¿vale? De cara a las leyes de España, que son las que hablo que es donde vivo. No obstante, voy a... Vamos a sacarla de la caja y vais a ver por qué, supuestamente, según Fall Niven, esta navaja debería de ser legal como su nombre, como su propio nombre indica, legal to carry, legal para portar, ¿vale? Os la traigo lo primero porque me gustó, porque es una navajita muy pequeña para llevar en el bolsillo, porque es una navaja con muy buen acero y, bueno, ¿por qué no para tocar este tema, no? El tema, otra vez, de la legalidad o de la ilegalidad. Vamos a sacarla de la caja, como estáis viendo, viene en... Trae un forrito de color blanco. Aquí veis la forma de la navaja ya, lo que nos vamos a encontrar. Trae este forrito que la primera vez cuando la saqué me costó bastante sacarla, pero fijaros que la presentación de la caja, la presentación de esta LTC, ahí, sale despacito, es impresionante. O sea, me gusta muchísimo esta caja en la que viene metida. Caja sin más, con el logo de Fall Niven en la parte superior, ¿vale? Que abrimos de esta manera, deslizando, ¿vale? Ya veis el color de esta LTC y es que lo bueno de este modelo es que hay un montón de colores para elegir. Quiero recordar que hay ocho colores diferentes. Rojo, negro, creo que verde, naranja, azul... Hay un montón de colores para elegir. Yo quería traer esta naranja porque me gustaba bastante y, bueno, porque sí. Vamos a sacarla de la caja, vamos a poner la tapita por ahí y, como veis, viene envuelta en una... Uh, en una... Bien, bien, Marcos, esto no lo tenías preparado. En una bolsita de plástico, bueno, pues nada, ahí está. Vamos a ponerlo por ahí, chicos, y vamos a sacarla de la bolsita. Viene muy bien... Viene muy bien protegida para que no se raye. Bueno, chicos, aquí la tenemos, esta Fall Niven LTC. Mirad qué cosita más pequeña. Antes de hablar de ella, voy a comparárosla con una Victorinox de 84 milímetros, con un modelo Cadet. Además, un modelo Cadet de la colección Limited Edition, ¿vale? Para que veáis su tamaño. Y es que compararla con una Victorinox de 91, quedaríamos cortos. O sea, fijaros el tamaño de esta LTC. Creo que es el mismo tamaño. No, debe ser un poquito más pequeña. Mirad. Un poquito más pequeña que una Cadet de Victorinox. Hablamos de que la Cadet tiene 84 milímetros y esta LTC, creo recordar, luego os lo diré, que cerrada tiene 81, ¿vale? Y abierta, pues, más de lo mismo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, repito, lo del mismo tamaño que una Cadet. O sea, en el bolsillo ni la notaríamos. Además, que pesa muy poquito. Bueno, pues, como antes os decía, lo que ha querido hacer Fall Niven es una navaja que fuese legal. Lo más legal posible. Y, de hecho, le ha puesto ese nombre. Legal to Carry. Legal para aportar. Pero no en todos los países, pues, es completamente legal. Bueno, aquí en España, voy a hablar de España, que es el país donde yo vivo y de donde yo soy. Esta navaja no sería ilegal, pero no sería portable, ¿vale? En principio, ya sabéis, la Guardia Civil nos pararía. En el caso de que nos parase, ojo, a mí nunca me han parado y yo voy armado, por así decirlo. Sabéis que siempre llevo, pues, una navaja en el bolsillo. Luego llevo en el llavero, siempre en las llaves del coche una Victorinós. En las llaves de casa llevo otra Victorinós. O sea, yo siempre llevo, incluso en las llaves del coche llevo una Speederco pequeñita. En las de casa, bueno, siempre llevo cuatro o cinco navajas conmigo. Nunca he tenido ningún problema. Alguna vez me han parado a soplar. No bebo mientras que conduzco. Me han parado. He soplado. Y a correr. Y podía llevar en mi bolsillo una pistola que no se hubiesen dado cuenta. Ojo, yo, ¿vale? Yo que, por razón a donde vivo, no hay nada raro. Tengo un coche normal. Tengo un aspecto normal. Y no me suelen parar, ¿vale? Eso es importante. Ahora, si os suelen parar, si vivís en un sitio un poco conflictivo. Si vivís cerca de la frontera con algún país. Ojo, porque lo más normal es que os paren. Si tenéis 25, 30, 35 años como yo. Y alguna vez os han parado. Ojo, ¿vale? Ojo. Por eso, esta navaja no deja de ser más ilegal. Podemos decir que no es ilegal que una Victorinós. Aunque tiene unas características para no serlo. Pero no deja de que si os paran. Esta navaja, aunque sea legal to carry. Os van a multar igual. Y la sanción por portar una navaja en un sitio que no deberíais de portar. Son en España 300 euros. Ojo y recordad, chicos, que si os la quitan. Tienen que daros un justificante. Vosotros pagáis la multa y la recuperáis. Porque esta navaja no es ilegal. No es ilegal. Lo que no está es permitido. Portarla en diferentes... O sea, en algunos sitios. Hasta ahí queda claro este vídeo polémica. Bueno, pues... ¿Qué características tiene especiales esta legal to carry de Fallen Even? Bueno, pues que lo que os digo. Fallen Even intentó hacerle una serie de características para cumplir con todas las leyes de los países. ¿Vale? La han diseñado deliberadamente para eso. ¿Vale? Es un cuchillo plegable. Es un cuchillo que no tiene bloqueo. Es más, no tiene nada punzante. Si os fijáis, la... ¿Cómo se dice? El mango no tiene nada que la pueda sujetar. No tiene ningún agarre. Lo han querido hacer, lo que os digo, lo más legal posible. Pero, bueno. Una vez dicho todo esto, que ya me han roñado bastante. Vamos a abrirla y ver esa hoja que es lo más... Habéis sentido ese muelle, ¿no? El tipo de bloqueo que lleva es Sleep Joint. Se llama este tipo de muelle. Y es exactamente igual, o podemos decir muy parecido, al sistema de bloqueo de las Victorinox. ¿Vale? No tienen bloqueo. Es simplemente con la fuerza. Bueno, bloqueo sí que tienen. Se llama Sleep Joint. Pero es simplemente con la fuerza de un muelle. ¿Vale? Porque muchas veces hablamos. Las Victorinox no tienen bloqueo. Sí, sí. Bloqueo tienen. Pero no es un bloqueo que dependa de una pestaña, de un pistón, de una pletina. ¿Vale? Simplemente de la fuerza de un muelle. Bueno, pues ahí la tenéis. Esta LTC me encanta. Y vamos lo primero a fijarnos en la hoja. ¿Vale? Es una hoja muy parecida a las de las Victorinox. Muy, muy parecidas. Con el nombre grabado, el nombre del modelo, en la parte superior. Y lo que más nos llama la atención, obviamente, y donde se nota lo que pagamos en esta LTC, es en el tipo de acero, que es un acero 3G. Ahí lo veis, ¿no? Acero 3G Steel. Un acero que fabrica exclusivamente Fall Niven y que es un acero de muy, muy, muy buenas calidades. De muy buena calidad. Podemos decir que es un acero premium. ¿Vale? Por la parte de atrás vemos que no tenemos nada. Y para abrirla, como estáis viendo, pues bueno, lo mismo. La típica apertura manual, pero de uñero. Repito, muy, muy parecida a la Victorinox. Por eso, antes, os la quería comparar. Si nos fijamos en el mango, chicos, es un mango cuadrado, por así decirlo, de material... O sea, de aluminio. ¿Vale? No pesa nada. No pesa absolutamente nada. Voy a alejar un poquito para que me la veáis en la mano, chicos. ¡Ay! ¡Ay! No pesa absolutamente nada y es súper, súper, súper portable. Repito, han querido... Incluso Fall Niven ha querido precisamente eso. Que el mango no sea, por así decirlo, muy cómodo. Que no tenga ningún tipo de agarre para hacerla lo más legal posible. Hay en muchos países, como por ejemplo en Inglaterra, que no están permitidas, creo recordar, las navajas con bloqueo. Con un bloqueo, repito, que dependa de algo, de una pletina. O sea, no estaría permitido el liner lock, ni el backlock, ni absolutamente nada. Por eso, entre otras cosas, y por cercanía, Fall Niven ha hecho esta navaja. ¿Vale? Pero aquí en España sería, repito, lo mismo de ilegal. Que no es ilegal. Lo mismo de ilegal esta, que una... Yo qué sé. Que una Ontario, que una Spiderco. Exactamente lo mismo. Ojo, siempre que tenga, ya sabéis, menos de 11 centímetros la hoja y toda la historia. Hablo de navajas que sean parecidas a estas, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También algo que han tenido en cuenta ha sido el tamaño. Repito, aunque obviamente esos 11 centímetros quedan muy lejos de los que mide esta hoja, que mide aproximadamente unos 7, 7,5 centímetros, bueno, han tenido en cuenta todas las características para hacerla lo máximo legal posible. Aunque, repito, no lo es tampoco. Otra cosa que me ha gustado bastante es el agujero fiador que va aquí implementado, que parece que forma parte de la navaja y que le da un toque sensacional. Repito, muy, muy portable esta navajita. Y pasamos ahora, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas para que veáis en sí el tamaño y las dimensiones de esta LTC. Comenzamos por su peso. Ya os dije que era una navaja súper, súper ligera, con un peso de solamente 33 gramos. Ojo, una de las navajas EDC más ligeras que os he traído aquí a Knife Spain. Creo que la más ligera. Su longitud total sería de 140 milímetros con una longitud de hoja de 59. Su longitud cerrada sería de 81 milímetros y el grosor de su hoja de 2,5. Pues bueno, chicos, nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordaros, como siempre, que si queréis haceros con esta falnibe en LTC, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona. Deciros también, antes de irme, un pequeño dato, una curiosidad, y es que esta LTC está fabricada tanto para diestros como para zurdos, ya que el uñero, como estáis viendo, viene a ambos lados de la hoja. O sea, se podría abrir desde un lado o se podría abrir con la otra mano, ¿no? Ya no estoy acostumbrado y me cuesta. Deciros también que es una navajita muy recomendable, sobre todo si lo que queréis llevar en el bolsillo es algo ligero. Y ojo, una hoja, chicos, de acero 3G. O sea, creo que pocas navajas encontraréis por este tamaño con un acero tan bueno, ¿vale? Está diseñada, repito, para que se saque sin ningún problema en cualquier sitio, pero ojo, recordad que cada país tiene sus leyes. Es verdad que si sacamos esta navajita en un parque o en cualquier sitio, en un lugar público, pues casi no llama la atención, nadie se va a asustar. Además tiene un color muy llamativo, ya os dije que había 8 colores diferentes, y seguro que nadie protesta, pero ojo, recordad que aunque su nombre indique que es legal para portarlo, depende del país, ya sabéis que no. Lo he repetido muchas veces, pero ojo, ha habido mucha gente que me ha preguntado, ¿pero realmente esa navaja la podríamos usar aquí en España? Por eso lo recalco tanto, ¿vale? Pero es verdad, es verdad que quizás, y depende de la autoridad que te pare, el policía, la guardia civil o quien sea, si te ve con esta navajita, pues incluso no te dice nada, y si te ve con una navajita que no es ilegal, pero es un poco más grande, con otro tipo de mango, con otro sistema de bloqueo, quizás sí te multe. O sea, por así decirlo, esta navaja, este modelo, podemos decir que sería lo más legal, más o menos podemos decir, que podemos llevar en el bolsillo. Así que nada más, no me enrollo, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que si os ha gustado, la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain. ¡Chao!